Casi me roban. Hace no más de 20 días un tipo iba delante de mí y le decía a uno que estaba detrás de mí que yo tenía mi celular acá, que pilas, que estuviera pilas. Así lo hizo de esa manera. Y este día empezó a sonar mi celular a las 6 de la mañana en la calle. Y pues claro, yo tuve que entrar al celular, lo saqué en mi bolsillo efectivamente y apagué la alarma. Ahí pasó que me seguí por la ciclorruta. Entonces en ese momento yo hice un ritual que hago de protección y es hacia el ángel a la guarda, en donde yo le digo ángel a la guarda, protéjame por encima, protéjame por debajo, protéjame por los lados y protéjame por detrás. Entonces yo me quedé como viendo al tipo, pero el tipo le estaba hablando al otro. Él no se dio cuenta que yo lo estaba viendo. Entonces cuando yo hago ese ritual, automáticamente yo confío y continúo. Paso casi que por el lado del tipo y el tipo le preguntó al otro, le preguntó que haciéndole señas, que yo que me había hecho le dijo como así, porque estaba pues muy atrás de mí. Entonces le quedó haciendo esas señas. Miren, es súper poderoso, yo pasé y yo solamente me reía y yo decía es la oración. Y el ritual más poderoso que podemos hacer para nuestra protección.